Este es una entrevista con Luz y Ángel. En esta ocasión vamos a platicar con el doctor Jorge Williams Victoria. Él es cirujano general y gastroenterólogo. Antes de entrar en plática, comentábamos con un compañero de aquí que hace poco estuvo por Houston y escuchó un comentario de un paciente jalapeño que fue por allá y le dijo el médico que lo estaba atendiendo, oiga, ¿por qué no mejor va a consultar ahí a un médico que lo tiene en su misma ciudad, el doctor Jorge Williams, y se evita trasladar hasta acá? Doctor Jorge Williams, muchas gracias por aceptar la invitación. Pues tu fama trasciende las fronteras del país. Qué bueno. Esas anécdotas son viejas y igual ni siquiera es verídica, pero es grato saber que algunas personas hablan bien de uno. Y gracias por la invitación, Ángel. Es un gusto estar aquí en la Universidad de Jalapa, casa de muchos amigos míos. Claro. Pues tus conocimientos sobre tu materia, sobre la materia de salud, tu contacto con muchísima gente que además de ir a consultar va a platicar contigo, encuentra esa respuesta. Esto torna muy interesante esta plática. Podríamos empezar a hablar del sistema de salud últimamente. Hay muchos cuestionamientos, muchas quejas sobre la oferta de la salud por parte del Estado. ¿Qué podríamos hablar de ello, doctor? Pues mira, es un tema muy rico donde uno puede opinar mucho y hablar mucho. Además, es también muy fácil opinar y criticar desde afuera. Yo no soy experto en salud pública, la salud pública. La salud pública es un tema difícil, apasionante. México es un país muy grande con una geografía y con una demografía que hace que aplicar los programas de salud, que llevarle salud a toda la gente sea realmente difícil. Es un reto increíble. Yo recuerdo que en el Estado de Veracruz debe haber unas 2.000 comunidades que tienen menos de 500 personas. Y dices, bueno, ¿cómo le llevas salud? A una comunidad tan pequeña, tan dispersa. ¿Cómo le llevas carreteras? ¿Cómo le llevas educación? A veces eso es un reto que está fuera de nuestro alcance. Sin embargo, obviamente, podemos medir de muchas maneras qué estamos haciendo bien y dónde podemos mejorar. Y ahora en esta época de austeridad, pues es realmente difícil. Sin ser un experto, bueno, oyes a los pacientes, tienes más de 20 años de trabajo en un hospital público. Y entonces puedes ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Claro. Esta cuestión, estos recortes que al parecer ya se están viendo entre la población por las deficiencias de la atención, el surtimiento de los medicamentos que no se encuentran en los medicamentos, ¿es real? Bueno, mira, sí, sí es real. Sí es real ahí. Yo creo, sinceramente, que hemos venido padeciendo por muchos años un sistema vicioso en cuanto a la distribución y a la compra de los medicamentos. A lo mejor puedo parecer ingenuo por lo que te voy a decir, pero yo siempre me he preguntado por qué el gobierno o las farmacias o las cadenas farmacéuticas tienen que comprarle medicamentos a un mayorista. ¿Por qué la intermediación? ¿Por qué el intermediario? ¿Pudiendo comprarlo directamente con los laboratorios? Sobre todo cuando tú compras grandes volúmenes, ¿no? Si tú eres Walmart, tú no le compras al intermediario las papas, ¿no? Tú vas con el productor, y es una política que Walmart ha hecho toda la vida, ¿no? Va con el productor de papas y dice, yo te voy a comprar la papa toda tu producción los próximos cinco años y te pone el precio, ¿no? Y bueno, me está comprando muy barato, pero bueno, me va a comprar toda la producción y me garantiza que si mi producción sale completa y si no sale completa y me pagó por adelantado, pues le vende. Cuando tú compras grandes volúmenes, puedes ponerte al tú por tú con el que vende. Y entonces es muy fácil. Si yo voy a comprar cien coches, pues yo puedo negociar con la agencia y a lo mejor ni siquiera voy con el distribuidor, a lo mejor me voy directamente con Volkswagen de México. Le digo, oye, necesito doscientos coches. Y dicen, por política, me dicen, yo no te puedo vender, pero ve con el distribuidor. Yo al distribuidor le digo, oye, te voy a comprar doscientos coches, dame un precio, ¿no? Y seguramente podemos negociar. Yo me pregunto, ¿por qué hay cuatro o cinco compañías mayoristas de medicamentos que son los que controlan la compra y la venta de medicamentos en México? ¿Por qué no comprarle directamente al productor? Porque obviamente el mayorista al intermediar ganas, ¿no? Y ganas sin prácticamente ningún esfuerzo, a veces sin invertir. Yo creo que el presidente está tratando de acabar con esa costumbre y a lo mejor en el Inter el desabasto es real. Hay que, yo, si yo fuera el que toma la decisión, le voy a comprar directamente al que lo produce. ¿Por qué le voy a dar a ganar al intermediario cuando yo puedo ahorrarme ese dinero, ¿no? Entonces el desabasto es real. La intención creo que en el fondo es muy buena, que puede traducirse en grandes ahorros, pero es un hecho que ahora, pues, la gente está sufriendo por falta de medicamentos. Y los recortes han alcanzado programas muy importantes, ¿no? Para no ir más lejos, de los países de la OCDE, de la Organización Mundial de Comercio, de la que México es miembro, México está entre los últimos lugares en cuanto a bienestar y competitividad, y en cuanto a salud, y en cuanto a recursos que se destina a la salud. México destina el 2.5% del PIB para atención de salud. Cuando países como Alemania, Suecia, Japón destinan el 10% de su PIB a salud. Suecia, por ejemplo, y Finlandia destinan el 30% del PIB a seguridad social. Y las seguridades sociales tienen mayor impacto que los programas de transferencia de dinero en cuanto a mejorar el bienestar de la sociedad, ¿no? Entonces, algo estamos haciendo mal, ¿sí? Y tenemos el primer lugar dentro de los países de la OCDE en diabetes mellitus, diabetes tipo 2. Tenemos más o menos el 15.5% de la población en México tiene diabetes tipo 2, una pequeña proporción de diabetes tipo 1, y no estamos haciendo una inversión adecuada para prevenirle. El principal detonante de la diabetes tipo 2 es la obesidad y el sobrepeso. Y no estamos canalizando recursos. En Veracruz no hay un programa de detección, ni de prevención, ni de tratamiento como tal para la obesidad y las enfermedades relacionadas a la obesidad. Entonces, es muy difícil querer mejorar y llevarnos a tener un sistema de salud como los países nórdicos si no le destinamos una buena, buena cantidad de los recursos económicos que eso requiere. Por supuesto. Aquí tenemos como práctica de algunas farmacias la consulta médica gratuita. Pareciera que es una aportación social a la gente. ¿Qué hay detrás de esto? Mira, yo creo que todo parte de una reforma a la Ley General de Salud de hace algunos años, cuando queriendo hacer las cosas bien, dejaron un boquete por ahí en la legislación que aprovecharon muy bien los comerciantes. La ley se modifica y se prohíbe vender antibióticos sin receta, sin prescripción. Y lo que parecía ser algo que alertó a la industria farmacéutica, dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos van a bajar las ventas? Pues dejaron el boquete en la legislación y lo resolvieron poniendo un servicio de consultoría médica gratuita o a un costo muy baja para ayudar a los pacientes. Y la verdad es que lo pusieron para poder tener la prescripción asegurada y eso ha permitido que las farmacias yo creo que lucren un poquito con eso. Creo que hay un franco conflicto de intereses. La legislación, en mi opinión, debió complementarse con un par de ajustes que dijeran, a ver, tu farmacia no puedes recetar, no puedes tener un médico que prescriba y tu médico no puedes vender medicamentos. Hay un franco, franco conflicto de intereses, ¿no? Y bueno, lo dijo Seneca hace cientos de años, ¿no? Lo que no prohíbe la ley lo debería prohíber la moral y la ética, pero yo creo que hay que legislar en el caso, en el punto, y ojalá nuestros diputados de la Comisión de Salud se dan la tarea de legislar sobre ese hueco que hay ahí porque creo que no es correcto, en mi opinión. Claro. ¿Las instituciones de salud tienen capacidad de respuesta para atender los problemas de salud de sus propios afiliados? Yo creo que estamos muy rebasados, muy, muy rebasados. La inversión en infraestructura está por ahora parada, pero no es un problema de ahora, ¿sí? La inversión en infraestructura de salud se ha venido quedando, 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 y de ser el Seguro Social mexicano motivo de orgullo y de copia de otros países, creo que ahora ya no responde a los tiempos actuales. Tiene muchas fallas, muchos defectos. No te pagan la productividad. La escasa instalación o la escasa capacidad instalada hace que la atención sea muy diferida. Tú quieres una cirugía y tienes que esperar cuatro o seis semanas para que te programen, en el mejor de los casos. Si te van a realizar una tomografía, también hay una larga cola para hacer. Y no es que los médicos no quieran. O sea, no tienen los espacios, no tienen los recursos. Estamos muy lejos de la cantidad de camas por habitante de los países desarrollados. Lejos, muy lejos. Y entonces no podemos dar una buena atención en los sistemas de salud. Yo creo que el gobierno en algún momento debió cambiar su política de seguridad social y sus esquemas de atención. También muy a título personal, siempre he pensado que el gobierno debería procurar todos sus recursos a la gente que no tiene trabajo, que no tiene un ingreso fijo. Que tú pudieras decir, estoy enfermo, voy al hospital civil o al hospital de especialidades del sector salud y me van a hacer desde una consulta hasta una resonancia magnética o una cirugía sin que yo tenga que pagar como paciente que no tiene un trabajo de la población desprotegida. Creo que lo que ahora tenemos como seguro sea lo como ISTE o como Pemex, debería el gobierno dejar de aportar dinero. Y decir, bueno, tú como empleador tienes la obligación de darle servicio médico a tu paciente, a tu trabajador. Y tú como trabajador tienes que aportar un poco, y no sé, un seguro de gastos médicos mayores o un seguro de gastos médicos universal, que le cueste al patrón, que le cueste al trabajador proporcionalmente y que el gobierno pudiera destinar todos sus recursos a la población abierta, a la población que no tiene recursos. Porque lo vemos todos los días en la práctica privada de la medicina. La gente llega y le detectas una cirugía y la cara de angustia cuando saben cuánto cuesta una operación, ¿no? Y muy poca gente puede disponer del recurso para atenderse particularmente, ¿no? Los ves haciendo colas, no sé, yo te invito a que un día te des una vuelta por algún hospital público un viernes en la noche por el servicio de urgencias y las imágenes son impresionantes, las colas y la gente esperando. Y los médicos hacen su esfuerzo, hacen lo que pueden, pero pues a veces no se dan abasto, ¿no? ¿Hay alguna alternativa, doctor Williams? ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué debe hacer el Estado para entrarle de manera frontal en este aspecto de la salud de la población? Híjole, es bien difícil. Yo creo que hay que copiar esquemas que funcionan, ¿no? Alguna vez tuve la oportunidad de tener una charla muy breve personal con Miguel Ángel Cornejo en Paz Descanse, que era un gran motivador. Y me platicaba él de los cursos de alta dirección y de capacitación que había hecho en el parque de Iscaret. Muy orgulloso. Y luego me dijo, bueno, debo decirte que me lo copié de Disney. Dice, ¿por qué? Dice, no es una pena. Si a ellos les funciona y son tan exitosos, ¿por qué no copiar el modelo y replicarlo? Entonces yo creo que debemos aprender de países que tienen una gran seguridad social como Inglaterra, como Francia, como los países nórdicos, donde la atención es universal. En España han avanzado mucho. Y yo siempre me he imaginado un sistema de salud donde te podrías decir, yo empleado de la Universidad de Jalapa, ¿sí? Tengo que ver al neurólogo. Y entonces agarro el directorio de médico de Jalapa y veo al neurólogo. Hablo, no hay cita. Lo busco otro. Debe haber alguien que tenga cita, alguien que tenga la disponibilidad. Y llegar, que te den una tarjeta como la de crédito o una aplicación en tu teléfono inteligente, te registras, tomas tu atención y el cobro, si es por tu trabajo, le cae a tu empresa y ahí te descuentan en tu parte correspondiente. O si eres un afiliado o alguna dependencia del gobierno, al final el médico dice, yo en el mes vi 20 consultas, vengo a cobrar, te pagan tus 20 consultas. Y si eres muy bueno o tienes espacio y disponibilidad, pues a lo mejor ves 50 o a lo mejor ves 10. Y entonces ganas en relación a lo que produces y a lo que ofreces, ¿no? Y que tú pudieras decir, no tengo la angustia de que, oye, se te enferma un hijo, le da apendicitis a tu hijo y hay que operarlo. ¿Cómo? No tengo dinero. O sea, ¿qué haces? Yo me pongo mucho porque lo veo todos los días en la consulta, ¿no? La angustia que le genera a alguien cuando tiene un evento así. Entonces creo que deberíamos enfocar todas las baterías del sector salud hacia la población desprotegida. ¿Qué le falta hacer al Estado para combatir la obesidad? Y por otro lado, ¿qué debemos hacer nosotros los ciudadanos para adquirir esa conciencia y cuidar nuestra alimentación? Bueno, híjole, ese es un tema bien difícil. ¿Qué le falta? Dinero y voluntad, ¿no? Dinero y voluntad y un esquema realmente de prevención. Gastamos solo una tercera parte en prevención. El gasto en salud está mal orientado. No puedes solo usar un tercio del presupuesto en prevención. Más o menos cuesta como unos 80 mil millones de pesos la prevención del gasto que se hace en enfermedades relacionadas con la obesidad. Pero solo un tercio se usa en prevención. Es un problema serio, ¿no? Yo creo que reordenar el gasto y hacer un programa más preventivo que curativo, o al menos mitad y mitad, que conste que yo soy médico que está del lado curativo. Y luego el otro día vi que firmaron un convenio con Nestlé para prevenir la obesidad infantil y me dio risa, porque es como poner la iglesia en manos de Lutero, ¿no? Claro. La industria de la alimentación es de buena parte responsable. La epidemia, no veracruzana ni mexicana, es la epidemia mundial de la obesidad. Hace muchos años hubo una comisión en Estados Unidos, que se llamó la Comisión McGovern. McGovern fue un senador que luego fue candidato a la presidencia. Y tuvieron en sus manos el desarrollo de la famosa pirámide de alimentación. Y partieron de un hecho equivocado, ¿no? Nos hicieron creer que los carbohidratos eran la base de la pirámide y los carbohidratos son el verdadero villano de la dieta. Y luego vino la revolución de que pensaron que la grasa era mala para el corazón. Y entonces presionaron a la industria de la alimentación para eliminar la grasa de los alimentos procesados. Y lo lograron. Eliminaron la grasa, pero entonces la cambiaron por azúcares añadidos. Y luego el azúcar se volvió cara y encontraron que la fructosa era muy barata. Y ahí fue donde todo se echó a perder. Porque la fructosa daña severamente la salud, metabólicamente hablando. Claro. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues, de alguna manera es legislar para obligar a que la industria de la alimentación cambie y le quite la cantidad de edulcorantes y azúcares añadidos a todos los alimentos procesados. Paradójicamente, la obesidad es una enfermedad más de la pobreza que de la riqueza. No tenemos en México muchos estudios al respecto, pero en Estados Unidos está muy bien estudiado que la gente que vive en vecindarios muy pobres no tiene un supermercado cercano que venda alimentos sin procesar. Y es más fácil para el pobre ir a un lugar de comida rápida, pizzas, hamburguesas, hack dogs, que ir a un supermercado. No tienen acceso. Y luego, el otro día veíamos aquí en Jalapa, una manzana, 14 pesos. Con 14 pesos compras cuantos pingüinos y submarinos. Y con eso se sacia el hambre. Es un reto enorme, Ángel. Necesitamos convencer a la industria de los alimentos, por las buenas o por las malas, con leyes. Necesitamos reeducar a toda la gente. La gente no sabe comer, no sabemos, no nos enseñaron, no nos enseñaron al revés. Seguimos pensando que sería la comida más importante del día. Seguimos tomando azúcares en exceso. Comemos en la cena normalmente calorías vacías de carbohidratos. O sea, eso es un reto enorme. Pero obviamente para poderlo mejorar tenemos que empezar por algo, ¿no? Tenemos que hacer programas preventivos. Y la obesidad es... Hoy mueren en el mundo más gente por obesidad y las enfermedades relacionadas a la obesidad que por desnutrición. ¡Qué paradoja, ¿no? Paradójico. Cuando nosotros crecimos y éramos jóvenes, nos impactaban las fotos de los niños desnutridos. Así es. Así es, diáfra. Tanta gente que moría de hambre, ¿no? Recordamos muy bien. Sí, sí. Y sin embargo hoy muere más gente por obesidad que por desnutrición. Y leyendo el otro día a un autor muy famoso, Yuval Harari, un hebreo que ha escrito dos o tres libros muy reconocidos, dice que hoy en día el azúcar mata más gente que la pólvora. Y te da las estadísticas. Y es cierto, ¿no? Con un costo altísimo al Estado. Sí, claro. Si no curamos la obesidad, si no curamos el síndrome metabólico. O sea, el sobrepeso te lleva a obesidad, la obesidad te lleva al síndrome metabólico, el síndrome metabólico te lleva a la diabetes. Y se hace una bola de nieve de complicaciones que al rato nos cuesta un dineral. Cuesta muchísimo un programa de diálisis peritoneal o de diálisis, de hemodiálisis para los enfermos diabéticos que ya no tienen riñón. Y es más barato prevenirlo. Sí, por supuesto. Y tenemos la otra parte que seguramente afecta a la salud. Que vemos a los cargos de las instituciones de salud a lo que conocemos como grillos políticos y no profesionales. Bueno, yo creo que ser secretario de salud o ser administrador de salud no necesariamente tiene que ser médico. Yo creo que tú puedes tener un muy buen administrador y hacer un muy buen papel administrador en la salud. A lo mejor tienes un maravilloso médico que lo pones a administrar y como administrador no lo hace. Pero creo que debes poner a administrar a la gente que sepa administrar, que tenga conocimiento de salud. Y definir bien en qué áreas necesitas el perfil de cada profesional. Pero entonces un secretario de salud debe ser más administrador que médico. Un director de un hospital tiene que haber vivido un hospital como médico, como médico practicante, haberlo vivido de preferencia en alguna especialidad de las que vive dentro del hospital. Porque así puede entender las necesidades y las carencias. Y se auxilia de un administrador o de un director administrativo. Los médicos normales somos malos administradores. Y entonces creo que hay que buscar el perfil, ¿no? Y desde luego tener objetivos muy claros. Tenemos que darle más presupuesto a la prevención. Más presupuesto a la educación para la salud. Y así podremos bajar nuestro gasto en estar reparando las consecuencias de no haber hecho una labor preventiva adecuada. Claro. ¿Cómo andan las políticas públicas actualmente? Pues yo he visto superficialmente el plan veracruzano de desarrollo. Y no encuentro que haya un plan para combatir o prevenir la obesidad. Esto leí en una revista médica de la que tengo suscripción. Dice, hay en el mundo 450 millones de diabéticos que podríamos curar con cirugía metabólica. El problema es que no tenemos ni la cantidad de especialistas requeridos. Nos lleva más o menos 10 años entrenar a un médico que ya es cirujano. Con experiencia en cirugía mínimamente invasiva. En entrenarlo para que pueda ser cirugía metabólica. Y además es una cirugía muy cara. Siendo la obesidad una enfermedad de las clases más desprotegida. No tenemos el recurso económico para ofrecérselos a todos. Tenemos la capacidad técnica de curar a 400 millones de diabéticos en el mundo con cirugía. No tenemos el recurso para hacerlo. Aquí en Veracruz, yo no veo en el plan veracruzano de desarrollo que haya un apartado que hable de cómo prevenir y cómo atacar la obesidad. Hoy en día no hay un tratamiento ni dietético ni farmacológico para prevenir o para curar la obesidad. Todas las dietas fracasan, todas. Todas funcionan al principio y todas fracasan a largo plazo. Está comprobado. Y no tenemos el recurso para establecer un programa. Voy a hacer un programa de cirugía de obesidad. Voy a copiarme un programa exitosísimo del gobierno del DF. Tiene un programa muy exitoso. No es todo lo masivo que podría ser. Tiene un programa de cirugía de obesidad. Ejemplar. Y podríamos copiarse. Los otros estados de la república no se los han copiado. Y de hecho no lo han replicado en más hospitales en México. Pero se puede hacer. Claro, cuesta. Pero puedes abatir los costos de manera muy importante. No veo aquí que hay un apartado que lo cumpla. Vamos a abatir la mortalidad, pero no dice cómo. Y vamos a llevar la atención médica a todos los veracruzanos. Ok. Rehabilitando las clínicas de primer nivel de atención es muy bueno. Terminando todas las que dejaron sin concluir es muy bueno. Pero no veo los planes específicos. Igual y los tienen. Para llevarlos a cabo. Creo que falta, sobre todo el recurso. No creo que no tengan la intención. Pero probablemente lo que no hay es suficiente dinero para hacerlo. Eso es. Doctor Jorge Williams, ¿qué le diríamos a nuestras autoridades para enfrentar este problema de la salud? Híjole, pues. Es difícil, ¿no? Es difícil porque nos van a contestar. No es que no queramos. Es que no tenemos con qué, ¿no? Yo creo que hay que buscar la manera, hablando como político, de allegar los recursos. Sin dinero es imposible echar a andar un plan que funcione, ¿no? Creo que habría que buscar la manera de hacer llegar recursos para poder tener mejores políticas de salud, ¿no? Y desde luego darle atención a los focos rojos que tenemos, ¿no? Se habla muy poco de las enfermedades no transmisibles, que son las de epidemia del siglo XXI, son las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? La soledad, la depresión. Se muere más gente por depresión que por terrorismo. Cobra más víctimas la depresión y los suicidios por soledad que las que puede cobrar el terrorismo. Es increíble, ¿no? Increíble, doctor. Increíble. Bueno, pues con esto último nos quedamos y pues vamos a comprometerlo para hablar más de este tema que resulta novedoso. No se había tocado, ¿no? Lo que deriva de la soledad. Doctor Jorge Williams, muchas gracias por estos comentarios. Muchas gracias. Nosotros vamos y regresamos con más información. Gracias.